He sido dirigente de la SOE durante cuatro años y la pelea que teníamos siempre era que no le enviaban la plata el gobierno provincial a los municipios y era la discusión que no nos podían dar aumento porque no había plata o siempre había deuda. Entonces nos pusimos a trabajar a la cabeza con Jerónimo Ruiz, el secretario general del momento, a ver qué solución podíamos encontrarle a este problema y para que no nos den más excusa para las recomposiciones salariales y los aumentos salariales que estamos pidiendo. Una ley de goteo sería la solución al problema porque le recuerdo a la audiencia y te agradezco nuevamente Chico esta posibilidad de que la coparticipación federal entra al banco, igual le da la herramienta al banco, una ley que saque la legislatura y el mismo banco destina a cada ente descentralizado y a los municipios el dinero que corresponde diariamente y el resto del dinero, el 75% o el 70% de la coparticipación va al arca del ministerio de economía de la provincia y ya se desliga el ministerio de economía de la provincia en tener que andar dando dinero cuando directamente entra la coparticipación y el banco es el que reparte. Pero acá hay muchos intereses económicos, evidentemente los gobiernos de la Tierra del Fuego no tienen dinero y con el dinero de los municipios van pagando los gastos corrientes que tienen. Entonces nosotros hicimos en aquel momento esa ley de goteo que contábamos con 13 de los 15 legisladores y una noche antes de que se vote en la legislatura, la que era gobernadora en ese momento Fabiana Río habló casualmente con el intendente Melechi, con el que era intendente ciudadano en la ciudad de Ushuaia y a cambio de que no salga la ley de goteo le bajó el gasto de transferencia del 3% al 1% retroactivo un año antes y a cambio de que la ley de goteo no se haga. Y no se hizo porque los legisladores tuvieron de acuerdo, porque en ese momento Pablo Blanco, Loli Lofle que son los que manejaban la legislatura a raíz del acuerdo entre gobierno y municipios decían no hacerlo. Entonces me parece que es una cuestión más que política que otra cosa. Pero a pesar de eso nosotros seguimos insistiendo en el tema, hemos seguido insistiendo. Después que nos fuimos del sindicato a través de la ONG Agenda Popular seguimos insistiendo en el tema porque sigue, acá lo que se perjudica es primeramente los salarios de los municipales en Río Grande porque lo hemos visto como en estos días el intendente Pérez ha salido a decir que se corría en peligro el pago de los salarios por la agultada deuda que tenía. Eso es fundamental, o sea, los salarios de los trabajadores municipales los vamos a defender a pesar de que no estemos en el sindicato, lo vamos a seguir defendiendo porque es dinero de los trabajadores en principio y de la ciudad. Así todo el año pasado con que también hubo el problema, acuérdense, y esto es un recordatorio para el gobernador Melisa que está escuchando, cuando él era intendente antes de asumir, unos días antes de asumir, que tenía el mismo problema porque la gobernadora Bertone le debía 300 millones de pesos según el intendente Melisa, él se comprometió a que cuando él iba a asumir como gobernador que iba a solucionar este tema definitivamente con la creación de la ley de goteo. Que él no quería que el intendente, que lo sucedía que en ese momento era Pérez, no tuviera este problema. Pero lo sé que ahora le deben 730 millones de pesos a la ciudad de Río Grande y nunca lo solucionó. Nosotros en el 2020 de la Agenda Popular solicitamos una reunión al presidente del Consejo Deliberante actual, Raúl Buandentuz, en el cual estuvimos hablando con él y presentándole el proyecto de ley de goteo para solucionar el problema que en ese momento no era tanto dinero. Pero bueno, habría que preguntarle al presidente del Consejo Deliberante si él iba a ser intermediario para hablar con el intendente Pérez para poder llevar adelante esta ley de goteo, que era un acuerdo político. Y más que somos trabajadores municipales que hemos llevado adelante todo esto. Pero bueno, evidentemente no han querido, no han podido, vaya de cuál ha sido el motivo, que ha llegado a semejante deuda en la provincia por el dinero que se debe en Ushuaia. La verdad que es una cifra astronómica innecesaria, ridícula, que no se solucione el tema cuando los legisladores tienen todas las herramientas ahí en la mano. No, no nos llaman, inclusive con el intendente tampoco. Hemos pedido reuniones con el intendente el año pasado para presentar el proyecto, para acercárselo, aparte porque somos jubilados municipales y queríamos acercarle esta idea para que no tenga estos problemas y tampoco estén amenazados los sueldos de los municipios. Y no nos atendió, nunca nos llamaron, nunca nada. Hasta el día de hoy nunca nada, nada, nada de nada y es lamentable.